Hola amigos del blog de Ana. El día de hoy les quiero platicar en específico de esta pasta dental. Yo toda mi vida desde niña fui cliente de colgate. Después cuando me casé a mi esposo le gustaba el Crest, entonces usábamos colgate o Crest. Normalmente pues a mí me gustaba mucho la original, luego me empezó a gustar las que vienen como de gel de Crest, que tienen un sabor muy fresco, muy rico. Pero en una ocasión andando en el súper, la chica me recomendó la oral B y lo que me hizo que la comprara en ese momento fue que ella hábilmente me dijo, le ayuda para evitar la sensibilidad de los dientes. Yo siempre le, o bueno de unos años para acá le batallé un poquito con la sensibilidad y pues había empezado a comprar pastas especiales, pero son muy caras. Digo, normalmente una cremita de dientes para dientes sensibles está arriba de los 80 pesos. Entonces, este, el día que ella me la promociona así me dice, no es específico para eso, pero le ayuda para que no tenga sensibilidad. Bueno, pues con eso me convenció y la compré. Con mis reservas y con un poco de incredulidad la empecé a utilizar, tengo que ser sincera, el sabor es agradable, pero no es espectacular como algunas pastas de Crest, pero está agradable el sabor. Te deja una sensación de frescura en la boca, en la lengua, que perdura mucho más que las otras pastas que he utilizado. Y efectivamente se me quitaron todos los problemas de sensibilidad en los dientes. Tengo pues ya más de un año usándola y no he vuelto a tener molestias de ese tipo. De repente si cambio cepillo de dientes, ya aprendí. También los cepillos de dientes pueden influir en la sensibilidad. Hay unos que traen como terminados de plástico o cerdas gruesas de como de hule. No sé cómo explicarlo. Y esos no me caen nada bien. Miren, ya traje un cepillo. Cuando tienen como este tipo de material, que es como un hule grueso, me causa sensibilidad en los dientes. Entonces yo trato de evitar ese tipo de cepillos. Y la verdad es que me he sentido súper bien con esta crema dental. Me gusta mucho la frescura que te deja durante mucho tiempo. Me gusta mucho, sobre todo, que no tengo sensibilidad en los dientes. Y la verdad es que es una pasta normal, regular. Es de las más baratas, no sé, entre 30 y 40 pesos. Entonces la verdad es una excelente opción en el mercado. Yo estoy muy contenta con Oral-B. No sé si ustedes ya la conocían, si ya la han probado, la han usado. Compártanme en sus comentarios. Y no olviden suscribirse a mi canal, el blog de Ana. Saludos.